¡Ey, si quiero una! ¿Y esa víbora? ¡Ah, ya andaba! ¿En serio? ¿Le la regalas? ¡No, me la regalas! ¡Estás loco! ¡No, me la vendes, pues! ¿Te la vendo? ¿Cuánto? ¡Vamos, 200! ¿200, Maro? ¿Qué? ¡Arre! ¡Arre, pues! ¿Qué? ¡Cállate, pues! ¡No, mami! ¡Sí, cómo te la enseñan! ¡No, hazla para allá! ¡No! ¡Ánimo! ¡Ahí está! ¡Dani! ¡Danti! ¡Qué guirga! ¡Qué culibra es! ¡Alejala, alejala! ¡Dani, traes al bebé aquí! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¿Cómo te la vas a llevar? ¡Agárrala, agárrala! ¡No, no, no! ¡Ni verga, ni verga! ¡Alejala! ¡Déjala!